Buenas, estoy probando este juego y no tengo ni idea, vale? He jugado dos partidas y he hecho el tutorial Y voy a cogerme para variar el arquero, porque no... Aquí poniéndote atrás o tirando algún flotazo igual cae alguien Pero más allá de eso, no voy a matar a nadie Lo que he notado de primeras es que es mucho más difícil O al menos para mí, matar cuerpo a cuerpo que en Chivaldi 2 No sé... No le pillo los timings, no le pillo nada Me gustaría jugar contra bots y... No sé si tiene el modo contra bots Hay un modo que es contra el entorno, así que... ¿Es ese enemigo o parece de los rojos? Puesta un poco diferenciar Encima tengo la gama 0,93 creo Bueno, enseñaré ahora los ajustes, porque el fofa 80 Y bueno, tengo varias cosas modificadas Porque no me gustaba nada como se iba de serie Y bueno, de cuando en cuando pues meto esa punta, ¿no? Como esa y... Creo que le he dado el de abajo El del caballo creo que era el de mi equipo, de hecho Estoy reventadísimo Me va a matar ahora, el siguiente, yo creo Hace mucho retrasada, gente Mira Pagan los dos Ahora yo Y lo que decía Ajustes Solo tiene... Temporal anti-aliasing Está... Esto quitado Y poco más, creo que... Alguna cosa de quitando Que ahí todo está a tope A esta resolución Tiene reflex Y el sharpening de NVIDIA Tengo el 10% Creo que es, ¿no? 10% de textura y 20% de intensidad No sé si eso se ve Porque a unos juegos se ve el overlay Y en otros no En NVIDIA Y... El juego es intemporal Anti-aliasing Tiene mucho aliasing Pero a la vez emborrón Así que si no le metes el filtro Y el sharpening Se ve... Se ve borroso Se ve borroso Y... Pues eso, ¿no? Si no... Al final yo creo que lo mejor De este juego es hacerlo así Subir la escala de la resolución No es suficiente Y nada, a ver si... Tiene... Los proyectiles son más rápidos Que en Chivaldi ¿Qué? Se fue... Le he metido 4, tío ¿Cuánto aguanta esa clase? Ya digo, yo voy a estar con esta clase Porque... De algún flechazo igual cae alguno Pero de cuerpo a cuerpo Es que no mato a nadie A veces lo haces así Uno se cruza Y se lo come en la cabeza Pues igual que Hanson El Noverweb, ¿no? No le pasa entre... Ahí El juego tiene un botón para fintas Y después puedes hacer también Con el bloqueo Y los bloqueos son temporales Tienes que hacer bien los timing Y para hacer un parry Tienes como... Que golpear en el último momento Es como en Dark Souls Con el mismo Con un ataque parecido Al suyo Es mucho más difícil Hacerlo... Controlar yo creo que el combate Y por eso No voy a cambiar A otra cosa Que no sea Pero así Pues igual Como bien he dicho Igual A un flechazo cae, ¿no? Pero Muchas horas voy a tener que meterle Y la gama la tengo bajada A 0,93 Si no me equivoco Hostia, se ha comido una buena Me ha matado de dos cuchillazos Creo que sí Un retaco Hay fuego amigo También No sé si es en algunos servidores O en todos Y algunos se andan haciendo los healing Bueno, en Chivaldi también Lo hay Yo creo que en Chivaldi Era en todos los servidores que fue No sé si se podría deshabilitar Doy menos a los de mi equipo en este juego Me he notado Con el arco En Chivaldi Tiene más tendencia Al fuego amigo Aquí Y no sé Mira, por hablar ¿Veis? Al final Pues lo... Eso, ¿no? De cerca Ya digo Más o menos Les apuntas Y a veces Muchas veces Les das Desde esta distancia Yo creo que es más o menos así ¿Veis? Nos ha quedado aquí top Y a veces Das a los que van así En caballo Todas ¿Veis? Por ahí le he dado una Le he dado una Que flipas Y así Y... Tienes que buscar también aquí Cajas para... No me sale nada En el perfaz Para... Para abastecerte También puedes coger piedras Y tirarlas Tiene tercera persona Lo que me ha molado Un huevo Es... Esto Artero a caballo Mierda Hijo de puta No, tío No se si me estaba tirando piedras Se va tirándome Ya digo La gente En este juego Va mucho a... A trolear Y ese... Ah, no, vale Ese es de mi equipo Pero sí Antes iba en una ciudad Arabet Y con... Con esto Pues me iba aquí Disparando flechazos Y... No sé Me ha parecido Algo bastante... Único Ah, vale Sí, sí que es el enemigo ¿No? Ah, no Que es el mismo de antes Un momento Esto tiene para curarse Creo Igual que en chival Vendas ¿No? Si te sales un tiempo No les agradezco Pensaba que era el enemigo Y ahora necesito Vale Es que con... Entre la gama Y que... Todo el filtro Y toda la mierda El juego Tiene Por ejemplo La aberración cromática Forzada Y... Es una jodienda Porque... No se puede... No sé si con comandos De un rallentine Se puede quitar Pero... Y... Sí, hay bardos ¿Con qué me ha matado? Con una lagarda También puedes hacer Algunas cargas Que se pone como Con la lanza Y tal Si tienes una... No sé con qué clase Es porque... O si se coge O cómo funciona Pero está... No Tiene varias opciones Que ya iré viendo Poco a poco Y... Pues no Soy el level 2 Apenas He hecho el tutorial No sé qué hace Está aquí Tiene nuestro spawn No tiene azul esto Ese no sé si estaba Vacilando O si es un bot Porque es que Va comandando En nivel mapa Ya digo Entre trolls Y... Y eso No Igual es... No, no No es un bot No En la cabeza Te vuelan de una hostia No, no No, no No le gusta No le gusta No le gusta La gente Los solteros No sé cómo funcionará Eso Si eligen ellos Las canciones Y ya está Porque Han tocado Un cojón De... De canciones Diferentes Lo poco que he jugado Y con copyright Así que... No tengo ni idea Y ya tendría Wasa Que encima Le pudiesen Meter un strike O... O no O... Que una infracción Por... Por tocar con un lauz Una canción Que tiene copyright Aunque ya... Ya con el copyright Ya lo hemos visto Todo Así que... Si lo hacen Me extrañaría Ya Cojo una clase estándar Vale Ya para cambiar Un poco Pero... Va a ser O sea De suicidarme Contra ellos ¿Veis aquí? Pues eso ¿No? El bloqueo es igual De igual que tengas un escudo Creo que tienes una protección Como pasiva Si te da un... Así un flechazo Creo que te darían Esto Después Pues eso Las cintas Tiene el botón Con las húfes Las tienes que hacer al principio Después tiene un poco Lo mismo Igual que en el Chivaldi Y después Pues eso Puedes hacer la pinta Con esto Y... Y tienen Esto tiene... Vale Esto bueno Ah Esta se puede tirar Pero hay... Es... Hay armas Que no se pueden tirar Algunas las sueltan En el suelo ¿No? Las armas que son grandes No es como un Chivaldi Que te tiran una labarda Ahí enorme De hecho Pensaba que no se podía Ni tirar ninguna Igual que hay Eso es Un poco El... El... Uno de los Conters Patear Lanzar Muro de escudos Ah Vale Entonces Si que puedes ir Así Pero es más Para un avance Y yo casi Soy un asco ¿No? Y si es muy parecido Después tiene algún... Te puedes cambiar Los timing Con algunos ataques Cancelándolos Pero es que los... Los combos son como... Muy lentos ¿No? Y después no tiene El... El dash Que tiene el Chivaldi Por ejemplo Este me recuerda Este juego de un min Me recuerda más Al primer Chivaldi Que al segundo Dentro de los pocos Jugados ya Estos tipos de juegos Y de medio Una banqueta Y una poca idea ¿No? Ya digo Yo creo que el Chivaldi 2 Es el más divertido Vale Con equipo Ops Pero si Los arqueros Se sienten parecidos Si vas a jugar Arquero No se nota Quizás tanto Y lo de ir Y lo de poder coger Un caballo Pues como arquero Mola mucho ¿No? Pero lo que es El gameplay En general A mi Por lo menos De primero Me gustó más El otro Igual cuando le pillo Un poco El truco a este Cambio de opinión Pero Pero no Encima Lo regalaron En Epic No sé Imagino que tiene Crossplay Porque cuando Pones el cursor En alguien Se ve también La plataforma Que está jugando ¿Veis? Sale un PC Así que Yo por eso Doy por sentado Que tendrá Crossplay Me ha atragantado Me ha atragantado Fampando No lo estoy Estoy tosiendo No sé Puedo cambiar Alguna otra Para que se vea Mira Esto se podrán Cargar Imagino Y aquí Que creo O sea Te puedes hacer Clases personalizados Pero Claro Yo tampoco 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 O sabría Que ponerme Porque no he probado Nada Ya que no voy a usar Lo de muro de escudos Y tal Voy a usar La de foul De todo Después aquí También tiene una ventaja Pero Ni las he leído Para A decir verdad Así que Voy a coger esta Que es Un poco como La vanguardia Pero no tienes Carga Lo que sí que tienes Es un agarre Diferente Hay algunas que coge La espalda Y la hace La La coge del filo Y golpea Con Con lo de los laterales ¿No? O sea Con Eso para romper defensas Que de hecho En la vida real Se usan así ¿No? Pero Eso Es No tiene ahí La carga Esa vanguardia Que tiene El otro Bueno Ahí ha salido Bien 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 El intercambio Cosa rara Pero Ya digo Ese Será el único intercambio Que haré Más o menos Bien Más o menos Esta es lo que decía ¿No? O sea Con la R ¿Era con la R? No Es solo para cambiar el modo Era con la G ¿Veis? La suelta de Asin No es como Chivaldi Que te tira una espada De estas Cinco metros ¿No? Es Más realista Quizás Puede ser Más realista Y con Caballos Y más lento Pero a mí A mí es que Me encantaban Algunas cosas Del Chivaldi Vale Aleado Voy a dejar A ver Que ahí va Pongo limpio ¿Por qué me dan Tengo ganado puntos ¿Por aquí? Uy Me clo... ¿Por qué me dan ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me cuido? Es lo que no sé. El agente muchas veces se pega entre aliados y demás. Hay gente que, pues eso, que va a... ...a tocar los... Lo que no sé es si hay alguna forma de cancelar la guardia. Para, ¿sabes? Igual que puedes cancelar un ataque... ...para no fin... para recuperarte antes de poder hacer otra guardia. Creo que... No. La guardia, si la has fallado... ...aquí no vale... ...no. Aquí juegas más a los timings que a... ...no, que a control de la stamina. Al Chivaldi, el control de stamina y como podrías estar bloqueando... ...establemente más basado en eso y... ...y tenías el dash. Aquí es más... ...es otro estilo. Los parries sobre todo es lo que es más... ...hacer las contras bien y así. Igual aquí, para alguien que no sabe jugar, igual es más eficiente... ...hacer clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo... ...clic izquierdo. Veremos, a ver este... Yo voy a ir a... Yo voy a ir súper ofensivo, ¿verdad? Sin intentar defenderme. Bueno, a ver... ...eso ha sido por la espalda... ...que estaba el nuevo con el otro... ...y después que la del otro. A ver este... Pается... ...y a ver. ...y después estoy encerrado. Creo que importan mucho las fintas, porque claro, tú haces así, se protegen, entonces ya no se puede defender y tienes el primer tú para pillarle, creo que eso es un poco lo que hay que hacer, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo bien, al menos por ahora a mí, nada de nada, con un martillo pues puede reparar mural y así, así, ¿veis? A ver si estoy viendo Hay una cosa que me pasa mucho, que no sé si es porque jugué a algún juego en el counter en la Q, no sé qué juego, que me equivoco mucho con eso No me he echado los controles tampoco La Q sola no hace nada, solamente es una tecla que está ahí para hacer las fintas Y mira, esto es un ataque ASE, si lo cancelas con una estocada, pues cambias el ritmo de una estocada, o una estocada estándar, ¿no? Después tiene también lo típico de si vas a... dependiendo ASE... Contra eso tiene una posibilidad de ganar, pero... Esto, el click izquierdo, si lo haces así, también puedes meter estos ataques hacia abajo, pero... Tienes que hacer como eso... así con el ratón, ¿no? Porque dependiendo de la dirección, hace un ataque diferente Y luego con la ruleta, pues hacer un poco el horizontal y esto... Pues ahí sí queda más... ¿Qué pasó, maconá? Ah, no, no había escuchado Vale, pues nada... Que acabe esto y ya está, me voy a cenar y tal Wow No sé si vuelve al arquero al menos para... Para hacer algo... O probar otra... No hay una más... No sé cómo decirlo en media... Bueno... Y esta... A ver cómo se maneja una lanza... Es por probar... Parece más rápida que la otra... Imagino que esto sea rojadígeno... Eh... aquí... Sí... Eso es... Y la lanza... La lanza... No creo que sea rojadíza, ¿no? Tiene eso... Y tirarla al suelo... Vale... Esto es... A ver... Cómo es... No sé... No sé... No sé qué finalidad tiene este modo... Modo alternativo, sí... Pero para qué sirve... Tuve esa re... Estándar... De rango parece que hay más alto... Creo que gasta menos estamina... En caballo imagino que... Tendrás el botón de agacharte con esta arma... Y que podrás hacer cargas a caballo y tal... Pero... Cuidada, eh... Ni idea... Igual es... Ah... Es... Es... La coge a más corto... Igual es más efectiva... No sé si veis... Pero tiene... Pues... Por la aberración cromática... En temporada... Pero el juego... Tejo un poco de estela... Voy a usar el modo stand-up... Y voy a intentar... Darle unas tocadas... Hay gente que es level... Bastante alto... En esta partida... Ninguno... Pero antes... Creo que es el... Maximum 150... Había algunos... Que es que te hacían lo que querían... Es igual que aquí... Que algún se ponen a vacilarte... Te matan... Y eso no... Y se sube muy lento de nivel... Igual no los ves tan alto... Pero... Es que me... A mí... Ya te digo... Me falta algo... Con... No teniendo... No teniendo todas las acciones... Que me daba el otro fuego... Y antes me he puesto en esa torreta... Con el arquero... Y... 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 Al tener la... La... La diferencia en altura... Es bastante más fácil dar... Que... Stand abajo... Además es difícil que crean aquí... Trato con el cursor... Para ver que... Si no está chungo... No... Hostia... Suat... Y me... Me ha parado el ataque... He pintado... Es que... Es que... Y me he parado el ataque... Aquí igual el descuido no está mal... Pero es que... hoy tiene buenas murallas para tocar los huevos con los sartos. No, no sale, son largas las partidas. Vamos una y mirad lo que dura. Realmente las patadas, igual daño con la F. Las patadas son iguales también para meter daño siempre, porque no se pueden parar a no ser que tú metas una patada antes de tomarte la patada. No. No. Alejandro Vida. Y claro, hasta ahí no te deja ir. Veis, no gano un... A ver, estaba en dos, pero... En Chivaldi a veces en el 2x1 me salía. Lo raro es que me salga algo en el 1x1. También había más consoles, yo creo que hay gente jugando con el pass, etc. Y este juego yo creo que... Este yo creo que es más de nicho que el otro. ¿Me puede errar? ¿Se puede errar? No, esto... ¿Es una carteta oculta, rota o sí? Parece... En realidad parece... ¿No hay alguna Yamano? ¡Ouch! Y la siguiente... No me entero muy bien cómo va el tema de los objetivos. Yo sin más, yo voy a intentar darme de hostias, pero... Pero poco más... Algo... Yo creo que se lo no he cubierto bien. Igual me ha roto el ángulo al entrar por el lado izquierdo. No. El tutorial del Chivaldi era más completo. También. Te enseñaban un poco a usar esas mecánicas de cómo... Darles con el esto lateral... Aquí no te dicen nada de eso. ¿Qué? No se os ocurre abrirle la puerta al que subo este, eh. Vale. Es muy pesado que se ponga. Vale. Vale. La última, diré. Cuidaos, este... ¡Voy, voy, voy! Bueno, está aquí. Espero que vean la experiencia. Porque si no, si por un par de minutos... Pues igual no me lo han dado. O sí. No sé. Ya lo veré. Luego si sale, se me ocurre nada. Le dejo.